Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os voy a traer un set que me hice con él a finales de verano Un set de los que ha sacado Lego navideños Un set que merece mucho la pena Lo vamos a poder usar siempre que queramos en las navidades Y podemos customizarlo Bueno, es un set, de verdad, que tiene muchas posibilidades Lo voy a intentar adaptar también a lo que sería a la casa de la panda del ladrillo Si queréis ver qué set es, qué detalles tiene Y si lo voy a adaptar a la casa de la panda del ladrillo Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Como os he dicho al principio del vídeo A finales de verano, una de las veces que fui a hacer compra en la Lego Store O fui a echar un vistazo, vi este maravilloso set Y me dije a mí misma, no puede faltar en mi colección y en mis navidades Y es este súper árbol de navidad Que está guapísimo Eso sí, cuando yo lo compré yo creo que era un pelín más barato El otro día lo estuve mirando en la web Y dije, creo que ha subido Pero si podéis haceros con él Os lo recomiendo mucho Muchas veces yo he querido hacer árboles de navidad De hecho hay vídeos en el canal De cómo he ido construyendo árboles de navidad Pero si tienes que comprar las piezas aparte en estas webs Porque si las hubiera todas en el Picabric No habría problema Pero tienes que andar buscándote la vida en tiendas por ahí fuera Y al final sale bastante más caro Os lo puedo asegurar El hecho de que el lego sacara este guay árbol de navidad Porque está súper chulo y lo recomiendo mucho A mí me dio la vida porque siempre he querido tener un árbol de navidad Bueno, siempre, desde que colecciono lego Un árbol de navidad de lego Vamos a ver Pues aquí tenéis el set preparado para ser armado Y no os voy a decir cuál de los dos voy a armar Porque a lo mejor incluso hago una versión mía Aquí veis las dos versiones Que a mí personalmente me gusta más una de ellas Que es la que voy a construir Me parece impresionante Estoy deseando de abrirlo Porque este set no le he visto armado en las lego store No sé si los tendrían o no Que yo no me he fijado La caja no es pequeña Tampoco es muy grande Pero es una caja importante Y no sé qué tamaño puede llegar a tener Evidentemente si lo miro en las especificaciones de la web de lego Me lo dicen Pero me gustan las sorpresas de este tipo Voy a armarlo y os lo enseño Y os he puesto dos minifiguras Una es Ñapis Que es una nueva integrante de la panda de ladrillo Que es la que dirige Pues todas estas cosas de armamientos y set De la casa y set en general Y luego pues una de las duendes de los sobres Que hay actualmente de la serie 22 Creo que sí Porque en breve saldrá la de la serie 23 Que estoy deseando para hacerme con el astronauta marrón Y su criatura azul Pues ahí veis el tamaño de las dos minifiguras Sin más rollos que contaros Voy a abrir la caja Y armar este precioso árbol Que tenía muchas ganas De que lego sacara un árbol de navidad Aquí tenemos el contenido de la caja Que son 10 bolsas Vienen sin enumerar Le voy a echar unas risas Y con dos manuales Para armar los tres tipos de árboles Que se pueden armar Voy a ver cuál de ellos me convence más Aunque ya sé cuál va a ser Si tenemos nuestras propias piezas Podemos poner más adornos Vamos a ver qué es lo que se puede hacer Con esta gran belleza de set Aquí tenemos el set armado Uno de los árboles Que me encanta Siempre pensaba en crear yo Mi propio árbol de navidad Pero tenía que hacerme con Todas estas piezas Que si las tienes que comprar Sueltas en el pick-up read Tienes que esperar Que tuvieran suerte Que tuvieran las piezas necesarias Eso no es fácil Luego si las compras en web He hecho en vídeos anteriores Que si no los habéis visto Abajo en la descripción O en comentarios os dejo Como en brick-link Brick-all Al final comprando las piezas Sueltas sale mucho más caro ¿Por qué he decidido Hacer el set del árbol de navidad? Pues bueno Porque quiero armarlo Y quiero ver cómo era Y más o menos Quiero hacer un pequeño diorama Propio mío Del árbol Y de pues cosillas que se ocurran Entonces tenía que abrir el set Así a simple vista Es más bonito Que si lo ves en la caja O en las instrucciones O sea hay sets Que los ves en las cajas Y dices Ojo que bonito Pero luego lo armas Y dices Impresionante La suerte también Es que sobran un montón de piezas Pues de los otros árboles Que puedes armar Y puedes hacer aquí Un megamix De pues un árbol Que se ocurra Más las piezas Pues que podamos tener En nuestra colección Es divertido de armar No es difícil Aunque no están las bolsas enumeradas No es para nada difícil Es un árbol Que se puede armar En familia A gusto Pasando una tarde Es muy entretenido Pues si os gustan estas cosas de Lego Y lo que son los adornos Para estas navidades Tiene todas las características Que yo creo que debe de tener Un set de Lego Pues a la hora de tenerlo Yo es un set Que bueno Ahora lo voy a dejar armado Porque voy a hacer mi diorama O mis cosillas que se ocurran Y luego evidentemente Para guardarlo Cuando no es navidad Después lo guardaré en su caja Con sus bolsitas Que no las tiraré Y ordenaré un poco más Sus piezas Hay una cosa que no me ha gustado Y es esta parte de aquí Pero claro Para que fuera más largo Pues lo han tenido que hacer así En dos partes Entonces bueno Pues se pone así Y esto que gira un poco Algo muy bueno que tiene este set Son unas piezas Que no vienen en ningunos otros sets Estas bolas Que sí que nos hemos podido encontrar Alguna de color rojo O alguna de color blanco Para algún set Mirad aquí las tenemos rojas Podías encontrar Pero no eran muy fácil tampoco Aquí las tenemos en muchos colores Aquí han venido unas cuantas Para poder adornar el árbol Y están geniales Mirad De muchos colores Varias Repetidas Genial Estoy muy contenta De verdad De haber adquirido este set Que para las navidades Está muy guay Mirad Suscríbete Al final Como lo estoy adaptando En lo que sería el diorama De la panda del ladrillo Que como veis Está un poco patas arriba Mirad ¿Eh? Pero bueno Es lo que tiene Cuando estamos haciendo dioramas ¿No? Que está todo Quita y pon Quita y pon Mirad Y mirad Está yo Vamos A la escala Que tendría que ser Un árbol de navidad En el diorama Que estoy haciendo Mirad Le he quitado todos los adornos Porque lo voy a adornar Nuevamente Y mirad Está genial ¿Eh? O sea Me encanta Esto es provisional ¿Vale? Estoy mirando Estoy jugando un poco A ver Qué cosas vienen bien Qué cosas vienen mal Pero mirad Es que viene Al pelo Como habéis visto Es un árbol Con muchas posibilidades Podemos utilizar Las piezas que vienen En el set Y si tenemos otras Pues podemos utilizar Las que queramos Ya sabéis que se puede Y construir Vamos Lo que uno imagine Habéis visto Que han utilizado Técnicas de dot Que eso está también Muy guay Yo sabía que dot Al final iba a tener Un buen camino Y era para servir Para adornar Nuestras creaciones Nuestros dioramas No sé Lo que no se nos ocurra Es una gran idea Lo de dot No solo para pulseritas Porque bueno Se puede usar para pulseritas Para hacer collares Pero lo que es Para adornar Nuestros dioramas Para hacer rótulos Para hacer lo que queramos Me parece una idea fantástica Y aquí lo han utilizado Me hubiera gustado Tener más bolitas brillantes De hecho No sé si cuando estéis Viendo el vídeo Al final me he decidido Por comprarlas En el Pickup Brief En línea Estuve el otro día Buscándolas Ya que pertenecen A lo que serían Las piezas de Technic Por eso Me era complicado A veces encontrarlas Vi que cobraban Los gastos De envío Yo no sé Si anteriormente Los cobraban o no El caso es que Lo que son las piezas Del Pickup Brief Aunque tengas una compra Superior a 55 euros Los del Pickup Brief Sí que te los cobran Entonces me salía un poco Que no me apetecía Gastarme ese dinero Entonces no sé si A día de hoy Que estoy haciendo Este vídeo Al final me decidí Por comprar las bolitas brillantes Que le quedaría Al árbol Muy guay Muy no sé Muy árbol de Navidad Y alguna otra cosilla más Que bueno Pudiera Pues ocurrirse Tengo ahí unos puntos VIP Que quería utilizar Y canjear Y ya aprovechando Pues un poco Que podía Pues coger Y hasta aquí Mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que empezamos un poco A hacer dioramas de Navidad Y esas cosillas Me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós